Soy la rastroa C. Caroline Rosario Hernández del Ejército de la República Dominicana. Desde mi puesto de trabajo me encargo de garantizar la seguridad de la aviación civil en este aeropuerto internacional de Punta Cana. Y le quiero decir a todas las mujeres que creen en nuestra gran capacidad de cambiar el mundo. Este es nuestro mes. Felicidad de mujer.